Ok. Bueno, me he dado cuesta en realidad. No pensé que iba a ser tan complicado para ustedes, pero me he dado cuenta que les ha costado un poquito por las respuestas que en otros casos han hecho con gran facilidad los ejercicios. Entonces aquí dice y le resudrón. No está bien. Veamos le problema. No. Veamos. Veamos. Il te resudrón. Le problema. Ok. Esta es como la que hicimos ahorita de no. Il te le le resudrón. ¿Pero por cuál l'heure? ¿De dónde sale el l'heure? ¿L'heure? ¿Tú sabes que es tercero? ¿Le problema? ¿Le problema? ¿Le problema sin persona? No. El COI solamente se utiliza para personas. COI solo para personas. El COD para cosas, objetos, personas también. Pero entonces el COI es solo para personas. Entonces sepa posible. Le problema sean COD. ¿Por? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il te le resudrón. Oui, c'est bien. C'est bien. Entonces volviendo aquí al tema, acuérdate que para el COI que tú puedas decir LEUR es para verbos seguidos de la preposición A. Y yo no veo aquí que el verbo tiene la preposición A. Ahí simplemente está LE. Le problema viene siendo el COD. Ok. Bueno, entonces esas son claves que nos dan la respuesta. Partifos. Il te le resudrón. No, pero está bien. Aquí me pedía la S como mayúscula. Ok. Il te le resudrón. Está bien. Ah, termina en T. Sí, me equivoqué en el verbo. Porque futuro termina en T. Il te le resudrón. Pero esto es un problema que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Il te le resudrón. Bien. Le número 9. Ya vamos a terminar este ejercicio. ¿Qué le resudrón? ¿Qué le resudrón? ¿Qué le resudrón, Juan Carlos? ¿Qué le resudrón, Juan Carlos? Prof. ¿Un Tarte Opon, C. O.I.? No. Vuelvo y te repito. ¿El C. O.I. se utiliza para qué? Te acabé de decir. Para personas. ¿Y qué significa un Tarte Opon? ¿Una torta de manzana? Una torta de manzana. Esa, temón. Ok, voilà. ¿Cómo es la respuesta? Carlos. No. No. Té e ar. ¿Cuándo? ¿Se. No. Fe. War. Ok. Tiene ahí en R. En ese. bueno vuelvo y te pregunto porque el problema es que tú estás utilizando un anseo y acuérdense que es una una torta de manzanas manzana es plural pero en sí es una sola torta es cuando decimos una docena obviamente son doce pero es una sola esa es la respuesta el COI es la persona la es el COD que viene siendo la torta por ejemplo pero ella cambia que ella es tercera persona entonces cambiará el orden entonces este te quiere decir a ti nosotros te la haremos sigue siendo igual bien le número 10 ellas enverran la carte postale a Marie y a tú pensé pensé la respuesta un minuto creo que la tengo un momento excusez-me ok vas-y Marie oui prof elle la leur enverran es que todo el mundo ha hecho la frase de la misma manera oui prof ok verifión la leur enverran hay una letra mal escrita no está bien está bien bueno la respuesta la respuesta es correcta la leur que si se dan cuenta que está bien o hay alguna letra mal el enverran bueno igualmente estos son máquinas máquinas y bueno prácticamente todos los ejercicios que hicimos aquí fueron similares son similares miren por ejemplo aquí está yo le voy a enviar estos enlaces aquí tienen ejercicio van a tomar el tiempo para leerlo y reflexionarlo aquí está el ejercicio que acabamos de hacer este otro que aquí mismo le da las correcciones van a practicar aquí tenemos un audio donde vamos a escuchar la explicación aquí este nos da un ejercicio con tiempo donde vamos a practicar le duble pronom ok bien listo hay que de todas maneras esto no es que sea un tema como les digo demasiado importante como lo que es el pase con posee como es otros temas pero si hay que saberlo así no lo utilice porque en realidad yo que hablo el idioma muy poco lo utilizo pero cuando alguien no lo utilice ya sepamos de que no está hablando de que que está reemplazando yo para reemplazar algo lo tengo que haber dicho antes lo debo de haber mencionado si no no lo puedo reemplazar o el contexto que el mismo contexto me guía bien esta semana esta semana voy a hacer el lanzamiento de un del libro del libro del instituto pero el libro se llama orientación orientación es orientación este es el nivel a 1.1 formación inicial du français ok trae códigos qr incluido donde vamos a escuchar los audios pero este es un calle de activité este viene siendo calle de activité calle de activité este es el método canada france que estamos trabajando porque se llama orientación el nombre quiere decir que es una orientación es decir una guía para aquellos estudiantes que vienen desde cero que nosotros somos los que lo vamos a guiar a ese camino del aprendizaje del idioma este es el nivel a 1.1 este es el somer que es el resumen o los contenidos que vamos a ver en el libro aquí está la lección 1 lección 2 este libro está 100% en francés a las profesiones y de pronto hay temas que de pronto a ustedes les sirva para reemplazar miren por ejemplo viene la lección 1 en la lección 1 vamos a trabajar lo que es saludé prandre con ye aquí hay ejercicios ejercicios diferentes ejercicios algunos ya lo hemos hecho otros no luego viene la lección 2 se presenté presenté que el can presentara a alguien asociar y viene de esta manera traen códigos qr escaneen el código escaneen el código ustedes allá desde su pantalla si les deje escanear como se escanean colocan la cámara y les aparece un enlace y le dan click le está sonando espera que es que no encuentro el escanear no solo abre la cámara abran la cámara así miren y colocan la cámara en el código me-qr.com le das click ahí le das click ahí y le das play al audio sí, ya puedo escuchar exactamente entonces en este libro trae ejercicios de escucha donde te va te va a traer lo que es la pronunciación te va a traer ejercicios de comprensión escrita como este tú lees este texto en base a este texto responde las preguntas tiene ejercicio de complete de asocie de rellene este es otro audio donde vamos a hacer el ejercicio vamos a escuchar y vamos a ir marcando viene la lección 2 tiene ejercicio de comprensión oral que él la escucha comprensión oral ejercicio de comprensión escrita que es la lectura grammaire que es la gramática donde vamos a conjugar el verbo completar con el artículo vocabulea también tiene vocabulea por ejemplo aquí vemos la nacionalité este ejercicio vemos vocabulario aquí vemos al alfabet ejercicio mire más audio tiene mucho más audio estos documentos aquí tenemos las nacionalidades mire ejercicio donde van a completar aquí practicamos vocabulario aquí usted dice de qué nacionalidad es el jugador de fútbol etcétera etcétera bueno entonces tiene ejercicio de gramática ejercicio de lectura ejercicio de escucha de vocabulario y entre otros ok hay de todo tipo es lo único que no tienes de producción oral que se supone que la producción oral la hacemos aquí en la clase estos son 20 lecciones estas 20 lecciones tienen el libro tiene 65 páginas viene quedando como en 70 en 70 páginas ven un 95% yo digo que de aquí a mañana lo termino y ya se los estaré enviando a ustedes ahora hay un ilian petit problème un petit problème yo les voy enviando el documento ustedes lo van realizando pero lo tenemos solamente la versión a 1.1 pronto tendremos la versión a 1.2 y a 1.3 entonces yo sé que ustedes están más adelantados pero esto le va a servir para repasar para revisar y también si hayamos llegado a este nivel hay cositas que de pronto nos falta fortalecer y mientras más contacto esté usted con la lengua mucho más le va a servir ¿o vieron? entonces yo se los estaré enviando yo creería que ya mañana mañana se los enviaría y usted ya se pone usted a practicar a trabajar poco a poco merci ok a ver plesía entonces constantemente estamos trabajando en pro de mejoras de brindarle que todo el camino de ustedes sea mucho más fácil y bueno no es que ya llegamos a la meta todos los días trabajando buscando nuevas actividades nuevos recursos nuevos sistemas y entre más herramientas le demos mucho mejor entonces eso le quería dar esa información ya les envío inmediatamente los enlaces para que usted vaya practicando y vaya trabajando entonces por hoy vamos a terminar y vamos a revoir de nuevo de nuevo gracias con gusto salud a la próxima salud ok